¿Qué se sentirá morir? ¿Qué se sentirá poder vivir sin canciones de escribir? ¿Qué se sentirá ser rico? Caminar lleno de cheques y no ser un ser sencillo ¿Qué se sentirá la muerte? ¿Qué se sentirá estar en sitios de primera sin que digan vete? ¿Qué se sentirá ser presidente? Ganar miles de pesos pero robando a tu gente ¿Qué se sentirá no escribir todos mis coros? Decir a aquel te amo con un anillo de oro Tener capacidad de beber champaña Viajar con lujos caros sin que te roben con maña Dañan y solo de pensar lo noto Que al decir la verdad terminas con los dientes rotos A veces lo que siento es que el sentir apesta lodo Y que a veces en los sueños puedo convertirme en otro Pero lo importante es seguir firme Dejar miles de escritos y después ya poder irme ¿Qué se sentirá tener un filme? Caminar en este mundo sin que aquel esmoque me prive De poder respirar el aire con el que uno vive Y caminar tranquilo pero aquí el mal se percibe ¿Qué se sentirá salir de este declive? Que no exista frontera así que el mundo viaje libre ¿Qué se sentirá? Caminar tranquilo donde ninguna persona te mentirá No sé a dónde irá, esta letra volará Tal vez apague en radio si en el vuelo morirá En tu mente existirá el recuerdo de aquel cuento de sonrisas sentirás Donde solo eras niño en un cuento sin final Donde esta vida es vida y no una muerte en soledad ¿Qué se sentirá? Que no hablen de ti ¿Qué se sentirá? No ser un MC Sería algo loco que no estuviera aquí Y que jamás en la vida viera todo lo que vi ¿Qué pasaría? No viviría ¿Qué soñaría? No rapearía Si no tuviera rap solo moriría Si no existiera el dolor solo reiría Pero la ciudad se cambia diario Pues en donde vivo robo es necesario El mundo se vuelca y calla en lo insensato Que se sentirá elevarme por un rato En donde niños pobres coman de aquel plato Poder viajar entre aquellos relatos De mi escribir que se vuelve un poco abstracto Poder cambiar la vida y volar a lo alto Aquel sentido ingrato matado por un beso Aquel niño sensato cayendo por su peso De aquel conflicto grueso donde se llevan huesos En aquel río de sangre donde confieso Que vivo en una esfera donde nos mata el exceso De querer gobernar al mundo con un solo dedo De apretar gatillos y directo a donde quedo Poder quedarme quieto solo puede ser durmiendo ¿Qué se sentirá? La vida, la muerte, la suerte del rico y una nueva mente ¿Qué se sentirá? Cambiar de ruta Si fuera distinto no habría preguntas Solo Naces Vives Mueres En este mundo que caiga todo lo que quede ¿Qué se sentirá? Que el viento me lleve ¿Qué se sentirá? Morir ¿Qué se sentirá? Poder vivir sin canciones escribir ¿Qué se sentirá? Ser rico Caminar lleno de cheques y no ser un ser sencillo ¿Qué se sentirá? La muerte ¿Qué se sentirá? Estar en sitios de primera sin que digan vete ¿Qué se sentirá ser presidente? Ganar miles de pesos pero robando a tu gente ¿Qué se sentirá? Estar en sitios de primera sin que digan vete ¿Qué se sentirá? Estar en sitios de primera sin que digan vete ¿Qué se sentirá? Estar en sitios de primera sin que digan vete ¿Qué se sentirá? Estar en sitios de primera sin que digan vete ¿Qué se sentirá? Estar en sitios de primera sin que digan vete ¿Qué se sentirá? Estar en sitios de primera sin que digan vete ¿Qué se sentirá? Estar en sitios de primera sin que digan vete ¿Qué se sentirá? Estar en sitios de primera sin que digan vete ¿Qué se sentirá? Estar en sitios de primera sin que digan vete